Gracias por estar con nosotros acá en Compartiendo con Vos. Hoy en el segmento platiquemos, estaremos hablando sobre un tema que me gusta muchísimo, tiene que ver sobre la sexualidad en las personas con discapacidad. Y tengo a tres invitados especiales para abordar este tema, que creo que es un tema, yo lo mencionaba al inicio, que poco se habla, pero que todos, todos deberíamos de saberlo, sobre todo si tenemos hijos e hijas. O alguna persona con discapacidad en nuestro hogar. Quiero presentarles el día de hoy acá a la doctora Marielis Rodríguez, quien es especialista en salud sexual reproductiva de los pipitos. También nos acompaña el día de hoy Anieska Rodríguez, quien es una joven con discapacidad. Y también nos acompaña Antonio Andrés Pitura, un joven con discapacidad, ambos profesionales de él y ella también está estudiando. Gracias por estar con nosotros. Realmente estoy contenta que ustedes hayan aceptado esta invitación que les hemos hecho acá en Compartiendo con Vos. Me gustaría que empecemos hablando, doctora, sobre qué es la sexualidad. Sí, bueno, la sexualidad es un concepto bien amplio, ¿verdad? Que muchas veces lo redujimos solo al sexo, ¿verdad? A tener relaciones sexuales. Pero es un concepto amplio que parte de que, ¿cómo es la persona? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo ve el mundo? ¿Cómo se siente en ese contexto donde vive? Y esto va a estar determinado por muchos factores, factores psicológicos, factores culturales, factores de relaciones. Entonces la sexualidad es más allá de tener relaciones sexuales. es cómo soy, cómo me comporto al ser así, al identificarme como persona y cómo me relaciono, ¿verdad?, con las otras personas. ¿Qué me gusta? ¿Cómo me gusta? Entonces la sexualidad es bueno verla de esa forma. ¿Cómo me gusta vestirme? ¿Por qué me he visto así? Independientemente de mi sexo biológico. ¿Verdad? Eso es la sexualidad. Interesante. Muchachos, me gustaría que nos puedan compartir un poco sobre, en su hogar, su familia, sus papás, sus mamás, ¿hablan sobre el tema de sexualidad con ustedes? Yo tengo la suerte de que sí, hablamos del tema, tal vez por lo que mi mamá es pediatra y entonces nunca tuvo como pena decírmelo, pero dicho sea de paso, mi papá tampoco y mi familia, por lo general, tampoco ha tenido. Bueno, sí se discute abiertamente y siempre lo he tenido como presente en mi vida. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que ustedes realizan, Anieska? Bueno, en mi caso casi no se abordaba este tema hasta hace poco que me incluí en el proyecto y las preguntas más frecuentes que yo realizo, por ejemplo, es el derecho a elegir. A elegir, por ejemplo, si reproducirme o no, con quién hacerlo, cómo y cuándo hacerlo. Y justo es algo que he venido planteándome por estos años y ya más o menos tengo mi plan. Bueno, pues, ¿cuál es? ¿Lo puedes saber? Pues, sería, me encantaría adoptar, estoy viendo la manera de hacerlo, porque igual, como puedo escoger a mi pareja, puedo escoger la manera en que voy a tener a mi bebé, que puede ser de manera natural o bien por adopción y considero que media vez tenga las condiciones necesarias, no habrá ningún problema. Excelente, me encanta tu forma de pensar. Doctora, ¿ustedes abordan estos temas? Claro, nosotros abordamos todo el tema de los derechos sexuales y reproductivos, porque todas las personas tenemos esos derechos y no pueden quedar relegadas las personas con discapacidad. Y lo que pasa en nuestro Nicaragua, pues, o en el mundo, es que de sexualidad se habla poco, la sexualidad nace con la persona. Ya los niños pequeñitos tienen su propia sexualidad, tienen su forma de pedir las cosas, saben lo que les gusta y no les gusta, ¿verdad? Tienen también formas de estimular su afecto y todo eso, por ejemplo, la lactancia materna, ¿verdad? Es una forma del vínculo afectivo con la madre. Entonces, la sexualidad va recorriendo todas las etapas de la vida de las personas, incluso las pensamos a veces que las personas adultas mayores ya no, ya no hay, pero no, las personas siguen su sexualidad hasta que se mueren. La sexualidad pasa por todas esas etapas. Y lo importante que los muchachos acá remarcan es esa defensa de los derechos sexuales y reproductivos, el ejercicio de ese derecho, ¿verdad? Yo, persona, tengo derecho a elegir con quién quiero vivir mi vida, tengo derecho a tener un plan de vida, tengo derecho a decidir si quiero o no quiero tener hijos, tengo derecho a elegir la forma en que lo quiero tener. Entonces, es todo un conjunto de derechos que muchas veces no logramos ejercerlos por todos los tabúes, los mitos que tenemos, ¿verdad? Y que las familias desconocen porque a nosotros nos construye, nos construimos de generación en generación. Y si mi familia, por ejemplo, en el caso de ella, que en su familia no habló de esto, ¿verdad? Pero ha llegado el momento propicio porque está en su etapa pasando a juventud ya ella, porque ya tiene 19 años, y qué bien que ella pueda definir su plan de vida, porque de eso se trata, definir un plan de vida y saber qué voy a hacer en mi vida, ¿verdad? Para no vivir la vida a la deriva sin una meta, y porque yo defino una meta y sé las estrategias que voy a llegar, ¿verdad? Entonces, es bien importante y dentro de los pipitos es una carencia, o sea, si las familias en general la tienen, mucho más las familias que tienen un chaval o una chavala con discapacidad, porque se cree, hay unos mitos, ¿verdad? Se cree que las personas con discapacidad, pues, no tienen deseos sexuales, ¿verdad? Y no solo se remonta a eso, sino que no se van a casar, que no van a tener novio, que no pueden tener hijo, o sea, hay un montón de cosas que le impone la sociedad y que tenemos que ir quitando todos esos tabúes porque es importante que ellos vivan su vida plenamente. Así es. Antonio, ¿alguna vez te has enamorado? ¿Has conversado con estos papás? Este, sí me ha pasado, actualmente, por suerte, ¿no? Y, pues, ahorita que estaba hablando Marielly, yo estaba pensando en dos problemas bien grandes que tenemos con la sexualidad, sobre todo con personas con discapacidad. Primero que nada, para las personas convencionales ya de por sí casi no se habla. Y, segundo, está ese tema del mito ese que mencionaba de que las personas con discapacidad somos adyacentes a la sexualidad. La palabra a la que nosotros estamos tratando de destruir es el angelito, la princesita, la cosa que voy a tener guardada en el armario. Exacto. Es que, por suerte, ya se murió eso de tener a la persona con discapacidad encerrada en un cuarto. Pero antes sí hacía mucho. Son cosas que tenemos que ir avanzando en ese tema. Perfecto. ¿Qué pensas al respecto de lo que está haciendo Antonio Anieska? Es verdad, muchas personas consideran que nosotros no sentimos deseos, no nos enamoramos, que si tenemos un novio o una novia, necesariamente tiene que ser una persona con nuestra discapacidad o con otra discapacidad. Y realmente sí es difícil que personas convencionales y personas con discapacidad sostengan una relación, pero la verdad es posible. Y justo eso, el miedo que hay que quitar, porque de pronto a alguien, a una persona convencional, le gusta a una persona que tenga cualquier tipo de discapacidad y a veces por la falta de conocimiento, de creer, y si esta persona no siente deseo, ¿cómo yo le puedo hablar de estos temas? Y es algo que pasa bastante seguido, lastimosamente. Y eso es lo que a través de un proyecto en el que estamos él y yo, queremos en parte combatir, demostrar que nosotros y nosotras estamos presentes, que sí tenemos deseos, que sí tenemos múltiples aspiraciones y que no están muy alejadas de las que tienen las personas sin ninguna discapacidad. ¿Cómo se llama el proyecto, Antonio? Nuestro grupo se llama CometaNIC. Somos un grupo de personas con y sin discapacidad, los cuales abogan por los derechos de las personas con discapacidad en Nicaragua. Actualmente nos estamos enfocando en sexualidad, pero queremos a futuro abogar por los demás derechos, el derecho a la inserción laboral y cosas así. Y por el momento, como estamos empezando, les invito a que nos busquen en Facebook, tenemos un grupo y ahí se pueden unir. ¿Cómo aparecen? CometaNIC. 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 Excelente, los felicito. Me encanta cómo están abordando el tema, las formas que ustedes piensan, porque muchos, yo creo que todavía en los hogares, lo mencionaba usted, todavía no se habla sobre este tema abiertamente con los hijos e hijas, aún con niños entre 5 o 6 años a veces empiezan a preguntar sobre por qué yo tengo vulva, porque él tiene pene y a veces los papás no sabemos qué explicación darles. ¿Qué le recomendaría a los papás que nos están viendo en este momento sobre el tema de la sexualidad con los hijos e hijas? Bueno, yo creo que lo principal es saber que la sexualidad es un derecho, tienes derecho a expresar tu sexualidad y que el padre y la madre, los familiares, son garantes de esos derechos. Entonces deben de documentarse más sobre el tema para saber qué hacer cuando el niño pregunta, para saber cómo ir educando a su hijo para que vaya él desde chiquitito, vaya formando su plan de vida, que eso es lo principal, si nosotros empezamos desde el pequeñito a hablar con los niños abiertamente, comunicarnos abiertamente sobre esto, los niños van evolucionando, van desarrollándose y ellos van identificando qué es lo que quieren hacer con su vida. O sea, por eso la sexualidad es tan importante, porque muchas veces nos limita tanto, por ejemplo, los embarazos en adolescente, es porque no estamos educando. Todas estas partes de la violencia, el abuso sexual, todo eso es parte de todos los mitos y tabúes que tenemos, porque si a un niño le enseñamos que desde pequeño su mismo papá y mamá debe de pedirle permiso para tocarlo, para bañarlo, para decirle lo que está haciendo, para hacer alguna actividad con él, ese niño va a entender que para tocarle su cuerpo tienen que pedir permiso y él tiene que decir que sí o no. Entonces esas son cosas que deben de trabajarse y creo que en las familias con chavalos que tienen alguna discapacidad es importante que hablen con ellos de acuerdo a su edad, que no piensen que son niños eternos, como decía el joven, porque ellos van evolucionando, van desarrollándose según su edad y entonces van teniendo intereses diferentes. Entonces las familias también deben de comunicarse en dependencia de la edad que tiene su hijo. Así es, ya se nos agota el tiempo, pero me gustaría que en otra ocasión muchachos nos puedan acompañar acá en Compartiendo con Voz, sin duda quedé encantada la manera en que ustedes ven su vida y la han planificado, también agradezco muchísimo también a ustedes el acompañamiento que le dan en los pipitos a los jóvenes con discapacidad. Quiero agradecer a la doctora Marielis Rodríguez, quien es especialista en salud sexual reproductiva de los pipitos, y también a Antonio Andrés Pitura, quien es un joven con discapacidad y que tiene muchos anhelos a futuro, y a Anieska Isabel Rodríguez, quien es una joven con discapacidad que me gusta mucho también como ella ha planificado su vida. Muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Hacemos una pausa comercial, al regresar estaremos hablando con una emprendedora que trae regalía para todos ustedes. Ya volvemos. ¡Gracias!